Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes, para todos los suscriptores, para ustedes que ven este video, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olviden ingresar al grupo de Facebook, RAN 700, Kia Soul y su tipo al mundo en Facebook, mecánica en general para todo tipo de vehículos. Como vemos en el transcurso del video están pasando unas imágenes de un logo, un logo adhesivo, cierto, con cinta doble, vaso, pegatina doble que va ubicado en el capó o la tapa del vano motor. Es un logo similar al del Mini Cooper y es un logo universal, lo venden para cualquier tipo de vehículo o con el logo de la marca que ustedes deseen, es más hasta puede ser con la marca personalizada de su nombre. Así que el logo es este, aquí lo tenemos, yo como siempre lo pedí el dedo Sherral, este loguito que ven aquí, el que está pasando en las imágenes, cuánto costó, dónde lo compró Cristian. Ese logo costó nada más ni nada menos que 3 dólares muchachos, 3 dólares, imagínense, prácticamente 13 mil pesos colombianos para un logo similar al del Mini Cooper para ponerlo en el capó del vehículo, es un regalo. ¿Por dónde lo compré? Por AliExpress, por AliExpress recordemos que es universal y vamos a ver cómo lo instalamos. ¿Qué necesitamos estas herramientas? Un trapito, una cinta métrica, un color o crayola y un poco de cinta de enmascarar. ¿Para qué? Para medir bien, para que quede bien instalado, así que pasemos a instalarlo. Aquí tenemos los materiales encima del capó, recuerde que el color o la crayola no va a rayar el vehículo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a limpiar la superficie donde vamos a instalar el logo, ¿cierto? El logo, la idea es que quede bien en el centro como si fuera el de un Mini Cooper, ¿listo? Después de tener limpia la superficie vamos a medir desde este extremo de la línea del capó hasta este otro extremo para poder sacar la mitad del capó, para mirar cuál es el centro bien del capó. Obviamente nos podemos guiar por la letra A, pero lo ideal es medir para que quede preciso. Como estoy yo solo, ¿qué voy a hacer? Con la cinta voy a pegar un extremo del metro aquí y otro extremo del metro aquí y saco la mitad. Después de tener la cinta métrica instalada, me está diciendo que desde la punta de esta pestaña hasta la punta de esta línea hay 66 centímetros. La mitad es 66, 33. O sea, aquí, precisamente encima de la A, como les había indicado. ¿Qué vamos a proceder? Vamos a hacer un puntico con este color o crayola. No vamos a afectar la pintura del vehículo para absolutamente nada. Si ven ahí el puntico, ahí tiene que ir pegado el centro del logo. Después de tener el centro del capó que es aquí, como pueden ver, ¿cierto? Vamos a retirar la cinta métrica y vamos a proceder a desempacar el logo para poderlo pegar bien en el centro. El logo tiene que ir directamente aquí, como ven. Sé que muchos van a decir, ¿ese color daña la pintura, muchachos? No, les muestro. Yo puedo rayar aquí y borro directamente con el dedo. ¿Sí ven? Y no le pasa nada a la pintura. Ese es el centro. Ese es el centro, como pueden ver, quedó bien ubicado en la A. Después de tener el centro ya no ubicado, vamos a retirar nuestro logo de la empaquetadura. Es un logo en metal. Es metálico, como lo podemos ver aquí, ¿cierto? Y trae su cinta doble faz. Vamos a retirar la cinta doble faz y procedemos a instalarlo en el capó. Como les había dicho, tiene que quedar directamente aquí. Así. Así como está ahí. Tiene que quedar listo. Retiramos la cinta doble faz. Una. Dos. Y procedemos a instalarlo que quede bien derecho. Listo, muchachos. Vamos a concentrar muy bien en las líneas que realizamos. ¿Cierto? Y vamos a posponerlo. Me dice que es ahí. Lo bajamos. Y ahí quedó. ¿Qué vamos a hacer? Hacer presión en todo el logo para que quede bien asentado en la lámina. Bueno, muchachos. Bastante fácil la instalación del logo con alas de Doce Run. Recuerde que este logo es similar al del Mini Cooper y que nos demoramos instalándolo prácticamente tres minutos. Muchachos, costó 14 mil pesos colombianos prácticamente. Tres dólares. Vamos a ver cómo quedó instalado porque la verdad le da mucha vida al frente de la camioneta Ram 700. Y a cualquier camioneta que se la instalen de cualquier línea, de cualquier marca o a cualquier automóvil. Les va a dar mucho nivel, mucho estatus. Así que pasemos a ver eso. Aquí tenemos nuestra Ram 700 Big Horn. ¿Cierto? Y como podemos observar, miren cómo quedó ese logo de lindo ahí instalado en el capó. Mire cómo le da estatus, nivel. También le cambia la apariencia visual. Miren. Quedó bien, bien derechito. Ahí está. Quedó bastante bonito ese logo instalado. Suscríbase al canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video porque venimos con más accesorios para las camionetas Ram, ¿cierto? Y fuera de eso, venimos también con más videos de mecánica en general. Un saludo para todos. Nos vemos en el próximo video.